Hey, papá, que tú le pongas mente, que tú le pongas gogo, preciariamente, preciariamente, que tú le pongas gogo y mente, pero preciariamente, rasta para y la mente. Acostumbrado a vivir en un correo, con mucho pesco, que esto es una cochiquera, esto es una cochiquera. No saben los reparteros, no saben las reparteras, que esto es una cochiquera, esto es una cochiquera. El corral está en el hueco, se hace que el 31, y no va a quedar ninguno, y no va a quedar ninguno, y no va a quedar ninguno, se hace que el 31, y no va a quedar ninguno. Estoy rezando pa' que la hueca meje, no pues quito meje, ahora pa' fin de veje, que se hace que el fin de año, y no va a quedar ninguno, y no va a quedar ninguno, y no va a quedar ninguno, y no va a quedar ninguno. A todos los puerco, lea a tu 31, 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 lea a todos los puerco y todos amores, y no va a quedar ninguno, lea a tu 31, 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 lea a Como la fue que es ambiental, espérala con agua alente. Cuñalas por el pecho, partíazo en la frente. Como la fue que es ambiental, porque le fuga para el corriente para morir. No le puedo verlo con corriente. Soy el que me ha escribe, soy la pluma. Soy la pluma. No me ha pedido a el tuve, yo, 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 yo. Yo, yo lo hice, yo, yo. Cuñalas por el pecho, partíazo en la frente. Como la fue que es ambiental. Pueñala con agua caliente Como la cueca es ambiental Tienes que darle fuego a un corriente Pueñala por el pecho Martíazo en la frente Por puerco, por puerco Martíazo en la frente Pueñala por el pecho Por puerco, por puerco Eso es lo que se le hace los puercos Para el sofá remasillo El 31 de todos estos puerquitos El 31 de todos estos puerquitos El boy avance, estudio B&G record Con negro griezo Si tú me conoces mío, ¿pa' qué tú te haces? Dime, ¿pa' qué te haces? Dime, ¿pa' qué te haces? Yo, yo, dime dónde va con esos tres Bótate en el cajetín que tengo tres acetas Tres, tres, tres acetas Bótate en las cartas que tengo tres acetas Bótate en el bote Bótate en el bote y no te troques, ¿sabes? Bótate en el bote